¡ONE PUNCH MEN! ¡ONE PUNCH MEN! Ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, de primera instancia, la portada del capítulo 136 del manga nos sorprende con una excelente imagen de Fubuki que debo reconocer que me encantó. Pero bueno, ahora sí ya comenzamos con el manga en el cual nos encontramos a Darkshine, el cual está totalmente traumado después de su combate contra Garou. El resto de héroes clase S se sorprenden al observarlo mientras este les comenta que ha sido terriblemente derrotado por Garou. Siendo este una amenaza terrible y que no importa cuántas veces lo golpeara, él simplemente se volvía más y más fuerte. Expresando de esta manera el enorme terror que tenía Darkshine en ese momento. También le comenta a sus compañeros que lo más posible es que para este momento ella sea prácticamente imparable y que nadie de ellos podrá detenerlo. Mostrando el claro trauma que tiene el pobre Darkshine. Pero bueno, ahora sí cambiamos de escenario para que nos muestren a Garou claro con la presentación de que él es la personificación de la desesperación. Observamos como Garou fue aplastado por algunos escombros, pero a pesar de esto él sigue con vida. Mencionando que ahora puede ver todo más claramente y sabe hacia dónde debe enfocar su maldad. También él se percata de que algo extraño está ocurriendo con su cuerpo, ya que entre más se estresa o tiene batallas extremadamente complicadas, su poder se va incrementando al grado de darse cuenta que la batalla contra Darkshine no fue suficiente para detenerlo. Por lo cual de esta manera habría encontrado el camino para alcanzar el nivel de desastre dios que siempre ha deseado. Obviamente sabemos que en este momento sin problema Garou ya alcanzaría el nivel de desastre dragón, pero para el nivel de desastre dios que tanto desea aún le falta mucho. Garou declara que se convertirá en la máxima desesperación de la humanidad. Haciendo de esta manera que toda la humanidad quede atrapada en el terror. Pero esta visión de Garou también tiene un propósito, ya que dice que las personas al estar igual de aterradas se unirían y agradecerían el continuar con vida. Además aquellas personas irracionales que causan más irracionalidad dejarían de existir. Obviamente aquellos causantes del bullying, discriminación o incluso la guerra. Por lo que la determinación final de Garou es que el mundo no necesita una justicia parcial, sino que necesita una injusticia absoluta. La verdad es que me parece interesante la ideología de Garou, un mundo el cual esté basado en el terror, es decir que las personas puedan identificar a un propio enemigo natural y sea esta la razón por la cual no peleen contra ellos. De cierta perspectiva tiene algo de sentido, pero a mi parecer esta es una especie de venganza de Garou contra los bullies. Así que recuerden chicos no hacerle bullying a los demás o si no alguien podría transformarse en monstruo. Pero bueno continuando con el manga, observamos como Garou recuerda a aquel mocosa que lo había acompañado por mucho tiempo. Y a mi parecer este chico es como una especie de ancla que todavía lo aferra a su humanidad. Siendo que él quiere convertirse en el monstruo absoluto. Ya que de cierta manera creo que este chico le recuerda a sí mismo. A pesar de todo Garou finalmente confirma que él es un monstruo. Y observamos como empieza a despertar la bestia dentro de él en una viñeta realmente espectacular. En la cual se nos muestra lo que será Garou monstruo. Obviamente sabemos que como avance el manga vamos a ver más desarrollo de esta transformación. Pero como primer vistazo la verdad es que se ve espectacular y no esperaba menos de Murata. Pero bueno ahora si regresamos con la parte del traumatizado Darkshine. El cual no se si se le pase muy fácilmente como ya sabremos. Pero él menciona que ya se ha rendido. Que ya no puede más debido a que no solo es que haya sido derrotado. Sino que todo lo que le decía Garou era verdad. Y él no está nada orgulloso de esto. Mencionando que él solo estaba ebrio de su propio poder. Por lo que no tenía un sentido de justicia o determinación. Él solo pretendía lucirse. Pero mientras Darkshine se lamentaba aparece Sweet Mask para patearlo y alejarlo. Mientras Darkshine sin problema y estando tan cabizbajo. Simplemente acepta la culpa y dice que Sweet Mask tiene toda la razón para hacer lo que hizo. Mientras él continúa pateándolo sin cesar. Además también observamos como Sweet Mask le dice a Darkshine. Que lamentarse y poner excusas no es parte del juego. Ya que en este momento no quieren a soldados cobardes. Porque ellos no son dignos de tomar parte en la operación que están realizando. Por lo que si no va a reaccionar lo mejor es que vuelva a casa. Mientras Darkshine lo único que hace es disculparse. También Atomic Samurai nos recuerda que estas fueron las palabras exactas. Que le dijo Tornado o Tatsumaki en algún momento al mismo Sweet Mask. Cuando le estaba solicitando ayuda. Mientras Sweet Mask continuaba con esta recriminación. También observamos como se va acercando el prisionero lindo lindo. Para tratar de hacer reaccionar a Darkshine de otra forma. Mencionándole que a pesar de todos los golpes de Sweet Mask. Estos no lo hicieron ningún daño. Por lo que a pesar de que él haya perdido contra Garou. Aún sigue teniendo un increíble poder. Y sus músculos siguen siendo la misma armadura de siempre. Comentando que si aún deben enfrentar a un enemigo tan poderoso como lo es Garou. Está claro que también necesitan su poder. El mismo prisionero lindo lindo. Dice que él está peleando para proteger a sus novios. Los cuales estaban en prisión. Preguntándole a Darkshine si no hay alguien a quien él quiera proteger. Darkshine rápidamente afirma que él no tiene especialmente a nadie que quiera proteger. Pero el prisionero lindo lindo le aclara que si hay alguien. Así es. Quiere protegerse a sí mismo. Ya que no hay nada más valioso que quererse a uno mismo. Además de mencionar que todo ese trabajo y esfuerzo que ha hecho con su propio cuerpo. Lo estaría tirando a la basura si se rindiera en este momento. Siendo esta la razón por la cual su mismo cuerpo y músculos está llorando debido a esta situación. Diciendo que debe reaccionar y debe dejar de estar sentado. Ya que ese no es el propósito de su cuerpo. El mismo Sweet Mask también le dice que no debe considerarse a sí mismo como débil. Ya que incluso él en el pasado fue como Darkshine. Y que no importa cuán frustrado se sienta y cuantas veces se decepcione a sí mismo. Él debe levantarse y seguir adelante. Ya que a eso se le llama ser un héroe. Mientras tanto en el fondo nos muestran un fragmento de la batalla de Psychos. Contra Drive Nike este es atacado pero rápidamente se convierte en una motocicleta. Y vuelve al aire para continuar con el combate. El cual claramente en este momento es un mano a mano. Y bueno regresando al escenario principal. Sweet Mask le pregunta a Darkshine que qué es lo que su orgullo le está diciendo en este momento. Además también el prisionero lindo lindo le dice que si no se levanta le dará un beso. Y es en ese momento donde observamos como Darkshine toma valor de donde no lo tiene. Y dice que no hay manera de que siga sentado. La verdad es que no estoy tan seguro si fue por el discurso de Sweet Mask. O habrá sido por la amenaza del prisionero lindo lindo. Pero bueno ambas son buenas opciones para mí de motivación. Entonces observamos como Darkshine se pone de pie. Y dispuesto a unirse a sus compañeros clase S. Continuando con las sorpresas de estos personajes. Vemos como Atomic Samurai dice que deben cooperar juntos para ahora sí acabar con Psychos. Pero hablar de cooperación son palabras fuertes entre los clase S. Ya que sabemos que todos son muy individualistas. Pero que el mismo Atomic Samurai esté proponiendo que trabajen en equipo. Es sorprendente para todos. Incluso el mismo Atomic Samurai después de decirlo se sorprende. Ya que esto no va de acuerdo con su actitud. A pesar de todo no están seguros de cómo continuarán el ataque. Pero en ese momento vemos la llegada de Tank Top Master. Así es en capítulos anteriores vimos que al reaccionar a la pelea de Tatsumaki. Decidió dirigirse a donde estaban el resto de héroes clase S. Para así ayudarlos. La verdad es que a este héroe lo habían dejado muy de lado después de su derrota contra Garou. Y a mí personalmente se me hace genial que lo integren. Para ver si logra hacer algo todavía. Y bueno gracias a su llegada. Ahora sí tenemos prácticamente la reunión de todos los héroes clase S. Por lo que están preparados para el combate final. Antes de que el episodio termine. También vemos una leve discusión entre Zombieman y Sweet Mask. Mientras desde lo lejos vemos al niño emperador. Admirando a los héroes clase S reunidos. Ya que en un principio parecía imposible. Que todos ellos trabajaran en equipo por una sola causa. Pero al parecer debido a estos momentos difíciles. Han decidido reunirse para formar un verdadero equipo. Y bueno de esta manera es como termina este épico episodio. Que la verdad tuvo bastantes momentos interesantes. Desde mi punto de vista ya están cambiando demasiado la historia del webcomic. Por lo que en este momento estamos en territorio incierto. Pero como van las cosas. Creo que Saikos va a ser derrotado por una combinación bastante genial de los héroes clase S. Y posterior a la derrota de Orochi. Y la separación de Saikos. Veamos la aparición de los ejecutivos. Aunque por favor espero que si se respete la batalla de King contra los ejecutivos. Porque de verdad tengo muchas ganas de ver ese momento. Ya que creo que será espectacular. Pero bueno finalmente hemos tenido un nuevo episodio de manga de One Punch Man. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios. También que les pareció el episodio. Que opinión tienen respecto a Garou. Les sorprendió. Además de que qué esperan de estos héroes clase S. Que al parecer tendrán más protagonismo que en el webcomic. Pero bueno ahora si esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a nuestros queridos miembros del canal. Que siempre nos apoyan. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. ¡Suscríbete al canal!